gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos camino hacia el torneo de donde vamos a participar el equipo de la estrechura ya tenemos nuestras camisas de la estrechura gente vamos a participar en el torneo de la colonia san gerardo de san gerardo de san miguel también vamos a ver qué tal qué tal está porque si nos retrasamos vamos a empezar 9 40 pero hoy nos dejaron a las 11 pero porque por motivos de lluvia el clima estaba un poco feo pero por el momento ya tenemos 10 de la mañana no ha llovido nada hubiéramos empezado temprano pero como según había bastante lluvia pero vamos a darle este vídeo vamos a darle este torneo primero dios nos vaya bien y que pues si no nos va bien pues con tal que no salgo golpeado ningún jugador esto es mi canal de youtube levis velázquez vayan a suscribirse si ven el vídeo y dejen su like compartan si pueden compartir nos vemos más adelante y ya estamos en la cancha gente bienvenidos a este otro vídeo ya estamos en la cancha dándole pues información de cómo se está haciendo este torneo y como siempre yo puntual en los lugares donde vamos miren todavía no ha venido mucha gente pero ya las canchas ya está lista ahí están las porterías con maya bien bonito la verdad que la cancha está no se puede pedir más parece una mesita mire pero hermosa hermosa ya está marcada y hasta todo el lugar el lugar bien bonito donde va a ser el torneo así que gente vamos a darle a este vídeo no olviden suscribirse ya llegamos a los canchas ya estamos aquí está el comino el que le gusta de kiko malilla el hombre de las condiciones y aquí estamos con la mera barra también pura barra pura barra de la estrechura somos de tierra blanca pero si yo estoy esperando la camisa si es que quiere que sea barra de la estrechura yo porque eso es traicionar a tierra blanca yo traiciono a cada día a tierra blanca porque juntas somos de tierra blanca entre churras si de las churras somos ay wep nos quedamos de terranocas porque la estrechura es para tener a terranocas si 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 están alegando ahorita de un penal que no era penal en la panza le pide al hombre le sacó el aire los testigos somos nosotros los testigos somos nosotros y todo el equipo de deficiore es el testigo ve pelo dale jugar cuatro jugadas aquí le pegó en la panza ve cuatro jugadas cuatro jugadas vamos a ver el penal al final lo tiraron lo perdió vaya lo hizo el cabrón están en penal los equipos de san gerardo los dos equipos ¿Se fueron a los penales? ¡Penalazo! Y es que los dos equipos son de San Gerardo, los dos equipos se están topando. ¡Muy bien! 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 ¿Qué pasa? ¡Y a los partidos nunca los han ganado! ¿Lo que pasa es que ahora es un árbitro? ¡Sí! Está ganando el equipo de San Gerardo de la Colonia. Si ese jugador lo hace, si él lo hace, gana. Si él lo hace, gana. Se supone que ahí tiró a alguien, que hay buen tirador. Hasta el 5 lo va a dejar. Ahí corta. Va el Joel. Llegamos a la final, el primer penal de nosotros. Corta por el portero. Buena, buena. Va el otro equipo a tirar. Vamos a ver si da una etapa. Buena. Se tira el mori. Ya no sirvo como jugador youtuber. Voy a hacer. Vamos. Quiero ir hasta la izquierda. Vamos. 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 Botalo para no quedar en vergüenza. Jajaja. Vaya, bien. Bien. ¡Bien! ¡Bien, Bayron! Una celebración, una celebración, pues una celebración. Ya está perdido. ¡Dani, es tuyo, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Víctor! Ya es tarde, Jambi. ¡Bani, get that shit ready, baby! ¡Vamos, you can do it! ¡Chalo! ¡El pecho, el pecho! ¡Hadito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, I'm sorry, dude! ¿Estás moviendo ahí? ¡Enfócate en la pelota, viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Hey, ey, ey, ey! y aquí le quieres pegar y aquí le quieres ver ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Retirada! ¡Vámonos! 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 Gracias. 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 Esa la pierde. ¡No ha pitado, no ha pitado! ¡No ha pitado! ¡No ha pitado! ¡No ha pitado, papá! Gracias.